Hola Santiago, hoy queremos compartir contigo las buenas nuevas de nuestros aliados financieros en materia de alivios económicos para tu crédito estudiantil. El ICETEX te ofrece las siguientes opciones para ayudarte en estos momentos de confinamiento. Primero, periodos de gracia en cuotas de crédito, es decir, que no tendrás que preocuparte por la fecha de pago. Segundo, reducción transitoria de intereses al valor del IPC, es decir, que por un periodo de tiempo tu cuota no aumentará de valor. Tercero, ampliación de plazos en los planes de amortización, lo cual te permitirá diferir el crédito a más tiempo para tener cuotas más cómodas. Cuarto, los nuevos créditos que se otorgarán para el segundo periodo del 2020 no necesitarán deudor consolidar. Para acceder a estos beneficios, puedes comunicarte a las líneas que aparecen en pantalla. También podrás acceder al canal virtual que brindará atención 24 horas, 7 días a la semana. Para quienes ya son estudiantes activos, el ICETEX suspenderá los reportes a las centrales de riesgo, ampliará plazos y modificará las fechas de convocatorias a programas internacionales. No aplaces tus sueños, busca la ayuda que más se adapte a tus posibilidades y continúa estudiando. Banco Sufi. Para quienes tienen crédito educativo con el Banco Sufi, también hay excelentes noticias. Sufi ha congelado el cobro de tus cuotas durante tres meses, es decir, que puedes despreocuparte del pago de capital, intereses y seguro por 90 días, sin perder los beneficios y sin reportes negativos a las centrales de riesgo. Si no deseas congelar tus cuotas o si deseas más información sobre este beneficio, puedes ingresar a www.sufi.com.co o comunicarte la línea que aparece en pantalla. Banco Itaú. Si tienes crédito con esta entidad bancaria, puedes obtener un periodo de gracia de 60 días, que incluye el congelamiento del pago a capital, intereses y seguros. Para acceder, solo debes ingresar a www.itau.co y buscar el botón Alivios COVID-19. Banco de Bogotá Grupo Aval. Y tú, santiaguino, que tienes crédito estudiantil con el Banco de Bogotá Grupo Aval, puedes aplazar el pago de tus próximas dos cuotas, incluyendo capital e intereses. Si pasados dos meses requieres más plazo, la entidad financiera lo evaluará. Queremos que te cuides, que te quedes en casa. Por eso hemos habilitado canales de pago virtuales con todas nuestras entidades aliadas. Anímate a continuar tu proyecto de vida en La Santiago y a disfrutar de todos los beneficios que nuestra institución tiene para ti. Juntos podemos. Aprovecha los alivios financieros y no aplaces tus estudios. En La Santiago lo encuentras todo. Aprovecha los alivios financieros y no aplaces tus estudios.